Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que regresa Esmeralda a las estrellas con Leticia Calderón y Fernando Colunga. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Hace 22 años, la actriz Leticia Calderón capturó la atención de todos a protagonizar una de las telenovelas más memorables de todos los tiempos, Esmeralda, en donde dio vida a una mujer ciega con el mismo nombre. Dicha ficción fue coprotagonizada por Fernando Colunga. La historia regresa a las pantallas de las estrellas, donde ahora podrás disfrutarla de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde a partir del próximo jueves 4 de abril. Esmeralda llegará a la sustitución de la telenovela La Mentira, pero ¿de qué trata Esmeralda? Esmeralda es una joven humilde y tierna que se enamora profundamente de José Armando, interpretado por Fernando Colunga. Y ambos deben hacerle frente a las personas que quieren controlar sus vidas, hacerles daño y separarlos. El resto del elenco está conformado por Laura Zapata, Salvador Pineda, Ana Patricia Rojo, Nora Salinas, Alejandro Ruiz, Enrique Elizalde, entre otros. El melodrama se basa en la historia creada por la escritora Adelia Fiallo y fue adaptada por Georgina Tinoco, Dolores Ortega y Luz Orlin. No te pierdas el gran regreso de Esmeralda a partir del próximo jueves 4 de abril a las 3.30 de la tarde por las estrellas. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.